Gracias a las ayudas de los buenos corazones ocañeros que se han unido con nosotros a la campaña Ocaña sin hambre, entregamos unos pañales a un adulto mayor que habíamos visitado la semana pasada en el barrio Galán Parte Alta. Los benefactores que vieron la nota televisiva se unieron también a la solidaridad de mitigar un poco las necesidades que también se ven en la salud de muchos habitantes de los barrios vulnerables de Ocaña. Bueno y muchas gracias a ustedes por esa ayuda que me han traído en el día de hoy, que si en verdad la estaban necesitando los pañales para mi papá y los alimentos que siempre se ve uno ahora y porque mi esposo pues ahorita no ha podido volver a trabajar por esta situación y a la vez pues también está enfermo, porque estos días está hospitalizado todos los días y enfermo también, entonces nos cuesta difícil para los alimentos y yeso. Se pide una ayuda también a un joven que tiene enfermedad psiquiátrica que también necesita de la ayuda de la comunidad. Nosotros necesitamos la ayuda para él también, a veces ropita por ahí se hace segunda porque él es pedazo de la ropa y eso, y también los alimentos para él que constantemente pues hay que tenérselos a él. ¿Cómo siguió su papá? ¿Cómo ha seguido? Pues mi papá ahí bien, la pierna, la operación pues eso le cicatrició bien y hasta la presente pues él va lidiando con él, porque él toca lidiarlo como un niño chiquito igual, porque él no se puede mover ni nada. La ayuda se sigue pidiendo para estas personas no solo en el sector de la parte alta de Galán, sino en varios barrios de la ciudad que requieren de la presencia oportuna de los buenos corazones en este tiempo de pandemia. ¡Gracias!